Mire que le tenemos la información incluyendo números telefónicos del programa Paisano y lo que necesita saber antes de salir a la carretera. El periodo vacacional inició el primero de noviembre y culmina el 6 de enero. Con ello miles de mexicanos visitan su país. A continuación le presentamos algunos de los consejos que debe tomar en consideración. Eduvío hoy acudió a Banjército para emitir la importación temporal de la camioneta que la llevará hasta Oaxaca para ver a sus seres queridos. Que le vaya muy bien. Tengo dos años que no voy, voy a ir a ver a mis papás que están allá. Para ayudar a que ella y miles más de paseantes tengan un viaje placentero, el Consulado de México cuenta con la guía Paisano, donde podrá encontrar recomendaciones e información valiosa. Viajar de día por las rutas establecidas, pararse lo mínimo necesario y bueno, en este tiempo de vacaciones el operativo es reforzado. Ahí encontrará listas de módulos de atención ciudadana, inclusive hasta los uniformes que portan las autoridades mexicanas que a su paso irá encontrando, pero sobre todo... Teléfonos para denunciar quejas o abusos, es muy importante esto, los funcionarios públicos estamos obligados a atender a nuestros con nacionales amablemente, con respeto y sin ningún costo. Si se encuentra en México puede llamar al 01-800-201-8542 o del interior de los Estados Unidos al 1-877-210-9469. Es importante saber que durante este periodo vacacional la Administración General de Aduanas también elevará la franquicia terrestre de 75 a 300 dólares, para que los paisanos puedan ingresar con mayor volumen de mercancías sin pagar impuestos. En caso de que vayan con familia, pues es cada quien tiene su derecho a cruzar sin impuestos mercancía hasta que no rebase el valor de 300 dólares. No queda más que tomar sus propias precauciones para evitar contratiempos o ser víctima del crimen.